Martes 21 de septiembre, Evangelio según San Mateo, capítulo 9, del 9 al 13. Jesús vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado a la mesa de recaudación de impuestos, y le dijo, sígueme. Él se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba comiendo en la casa, acudieron muchos publicanos y pecadores, y se sentaron a comer con él y sus discípulos. Al ver esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús que había oído, respondió, no son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Vayan y aprendan qué significa yo quiero misericordia y no sacrificios, porque yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ECO DEL EVANGELIO Celebramos hoy al apóstol Mateo, quien recibió la llamada de Jesús. Vemos en este relato, como su palabra, su mirada y su acogida, dieron un vuelco impresionante en la vida de este publicano. Jesús caló profundamente en el corazón de Mateo. Lo llamó para que estuviera con él. La misericordia del Maestro realizó el milagro, que terminó por dejarlo todo y seguir a Jesús. Dios nos conoce y sabe lo que hay en el corazón de cada uno. Jesús miró a Mateo, que a pesar de su mala fama y pecado, dio en él un corazón que sería generoso y que terminaría comprometiendo su vida entera en esta aventura del reino. Supo mirar todo lo bueno que este apóstol daría. Gracias a Mateo, tenemos muchos relatos de la vida de Jesús, que nos han marcado profundamente nuestra fe y la fe de la iglesia. Las bienaventuranzas, el Padre Nuestro, las parábolas del reino. Todo comenzó con esta llamada para ser compañero y apóstol de Jesús. Fue tanta la alegría de sentirse llamado, que invitó a sus amigos para celebrar que había encontrado la razón que marcaría toda su vida. Al igual que Mateo, también nosotros debemos alegrarnos y celebrar que hemos sido llamados sin tener ningún mérito, solo por un amor gratuito de Dios. Gracias, Señor, por tu palabra.